La sociedad dominicana en general y el empresariado en particular no debe esperar mucho de 2016 en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. El 2016 se trata de un año electoral y todo el esfuerzo por parte del partido de gobierno va a ser puesto en ganar las elecciones, tanto a nivel presidencial como congresual y a nivel local. Por lo tanto, la agenda de avanzar para lograr un Estado más transparente y donde las prácticas de corrupción sean menos extendidas va a ser pospuesto. De hecho, en general, el uso de los recursos del Estado es un arma importante dentro de la lucha electoral en el marco de las debilidades institucionales que tenemos. Por lo tanto, hacer un esfuerzo en esa dirección implicaría reducir los márgenes de maniobra del partido de gobierno para alcanzar su objetivo. El 2016 va a ser un año en el cual la demanda doméstica se va a mantener bastante activa, probablemente un poco menor que en 2015, pero todavía con un nivel relativamente elevado. Eso significa que las expectativas de venta se van a mantener relativamente elevadas, por lo tanto, el espacio para la inversión va a estar abierto. Probablemente va a ser un año en el cual la inversión privada tiene un entorno favorable para seguir creciendo. Sin embargo, están acumulándose factores que puede que haga que en años posteriores no continúe de esa manera. La economía dominicana va a mantenerse creciendo a tasas relativamente elevadas. Probablemente no tan elevadas como en 2015, pero van a seguir siendo elevadas porque la demanda interna va a seguir creciendo. El contexto internacional de bajos precios del petróleo, menor presión sobre el mercado de divisas, va a generar un ambiente en el cual van a seguir creciendo las ventas, va a seguir creciendo la demanda por bienes de consumo, bienes de inversión y eso va a implicar que el crecimiento económico se va a mantener relativamente elevado.